La moto... Ahí va una Ay, dupe Ay, paja disparar y que no pase nada porque... ¡Bien! Me van a atropellar, me van a atropellar Con cuidado, con cuidado, con cuidado, con cuidado ¿Qué haces, qué 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 haces No me atropellé, no me atropellé Perfecto, o sea, alguna vez que estoy arriba de la moto, tipo, si me atropellé, no me... Uh, Efe Efe por el pana, perro, Efe Me la digo ya